Atlantis The Dolores The Sea The Love Atlantis Atlantis Feeling waterfalls Come down on me Love is a wave So deep and free It's a waterfall Your love to me Back to this world Deep like the sea Atlantis Moving a bit Comingup Through theEL The Hollow The Laud The Dended The Lone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!